y comenzamos con esta principal noticia y con el poderoso sistema de tornados y tormentas que impactó ayer zonas del sur del país. Los estados más afectados fueron Alabama y Georgia y hasta ahora se reportan siete víctimas mortales además de decenas de estructuras destruidas. Martín Berlanga nos tiene un recuento. Sorprendido ante lo que veían sus ojos, este residente en la comunidad de Selva, Alabama describía al salir de un centro comercial cómo del cielo descendió la tragedia. El tornado tocó tierra y en él volaban partes de casas, ramas, todo lo que se encontró a su paso. Allí los más afectados, aquellos que vivían en casas móviles, mismas que rodaron ante la fuerza de los vientos. Pedazos de techo quedaron esparcidos por todas partes y postes de luz cayeron. Automovilistas se detuvieron a la orilla de la carretera para captar estas imágenes. En seis condados de Alabama se reportan la mayoría de las pérdidas humanas, por lo que el gobernador declaró estado de emergencia. En Autoga, la devastación era más evidente. Lo que fueron viviendas, hoy solo son montones de escombros. Los residentes buscaban allí vestigios de sus pertenencias. También afectadas están las comunidades de Old Kingston y Marbury, en donde unas 50 casas quedaron hechas añicos. Allí los tornados se desplazaron en tierra por unas 20 millas. Edificaciones sucumbieron, sin importar si fueran nuevas o viejas, de madera o de ladrillo. En Georgia, autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales está un niño de cinco años, quien perdió la vida cuando un árbol le cayó al vehículo en el que viajaba. Otro pasajero también fue llevado al hospital. En esta zona devastada de Georgia, vehículos, negocios y viviendas recibieron el impacto. Así, este vehículo abollado daba cuenta de los golpes que recibió por los objetos convertidos en proyectiles. Los negocios también se vieron afectados. Las potentes tormentas se desplazaron durante la noche al este. Afectaron además de Georgia, Kentucky, partes de la Florida, Carolina del Sur y del Norte, Mississippi, causaron apagones que afectaron a cientos de miles de personas. Fueron 33 los reportes de tornado en todo el país. A esta hora se sabe que no van a tener clases al menos 90 mil estudiantes. Se cancelaron el día de hoy. Es día de reparaciones, de búsqueda de personas desaparecidas y lamentablemente, pues también aparecen cadáveres bajo los escombros, Nicole. Martín, sabemos que Alabama también sufrió los embates de tornados la semana pasada. ¿Esta vez ha sido peor? Bueno, la diferencia estaría o radicaría en el número de muertes básicamente. Esta vez tocaron áreas más pobladas y por supuesto las consecuencias son más terribles en cuanto a la pérdida humana, pero los daños todavía no son cuantificados. Gracias, Martín, por tu reporte. Nuestra solidaridad con esas comunidades que están pasando muy mal ahora. Y bueno, entre tanto, los californianos también tendrán que soportar varios días más de lluvia porque nuevas tormentas golpean el estado con fuertes precipitaciones. Ya son al menos 21 los muertos por la serie de ríos atmosféricos que han impactado al estado. La oficina del gobernador Gavin Newsom pidió a la Casa Blanca una declaración acelerada de destastre mayor, una solicitud que podría liberar la asistencia para miles de personas afectadas. Y un fiscal especial fue designado para investigar el caso de los documentos clasificados hallados tanto en la residencia como en una antigua oficina de presidente Joe Biden y que datan de su época como vicepresidente. Robert Hurr prometió imparcialidad mientras la administración Biden dijo que seguirá cooperando con la justicia. Aquí en hoy día les vamos a tener un reporte desde la Casa Blanca. Y el sorteo del Mega Millions de esta noche pone en juego el segundo premio mayor más grande de la historia con mil trescientos cincuenta millones de dólares. Y aunque para muchos este viernes 13, bueno, está asociado a la mala suerte, a lo largo de los años seis premios gordos se han ganado ese día, así que tal vez hoy sea su día de suerte, porque si se lleva el bote mayor, en efectivo pueden ser setecientos ocho millones de dólares. Así que más adelante también les contamos cómo se vive el furor del Mega Millions desde la Gran Manzana. Y ahora pasamos.